¿Cómo quieres que te ignore, Yene? ¿Cómo quieres que te deje en paz? Que detenga todo esto, cuando eres todo lo que tengo, cuando eres lo único real en este mundo, vacío y falso, eres lo único vivo aquí, sin ti en este juego solo duermo en un panel negro. Así que, por favor, no me pidas alejarme, por favor, no me dejes solo en este juego.